Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.